A celebrar, ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión. Ah, un director. Un director, claro. Ah, bueno, porque sin dirección. Pero está sin rumbo, Robert, está sin rumbo ahora mismo. Pues es sin dirección, pero ¿verdad? Luego de una repentina cancelación de la directora del Hospital Pediatrico Regional Universitario, doctor Arturo Grullón, Mirna López, hace una semana por el Servicio Nacional de Salud, aún no ha sido nombrado su reemplazo, por lo que el Centro de Salud de Santiago se encuentra acéfalo. Tras una visita hecha por el director del Servicio Regional de Salud a las instalaciones, fue dada a conocer la suspensión de la doctora López, sin que diera ninguna justificación. López, que también es aspirante a diputada por el partido PRM, por la circunstancia 2 de Santiago, dijo que no fue justificada su cancelación y explicó que estaba esperando la licencia, como dice la resolución, pero lo que recibió fue la información de su cancelación. Agradeció a todos sus colaboradores de una manera masiva, le dijo perdonar a las personas que han intentado hacerle daño dentro de sus palabras. Mientras, que lamentablemente, todavía, pues no ha llegado alguien que pueda tener o ser el director o directora de este hospital pediátrico Arturo Grullón. En el caso del señor presidente Luis Abinader, en el caso también de Raquel Peña, que la semana pasada estuvieron dando varios viajes a Santiago, haciendo, verdad, la política, seguir con la continuidad del gobierno, Santiago que ha estado muy activo, con Teleférico, con Monorriel, con Asfaltado, con muchas cosas que el gobierno central quiere hacer dentro de esa ciudad, pues de que también ya haya que pensar principalmente Raquel Peña, que es quien está dirigiendo el gabinete de salud cerca del presidente Luis Abinader, y que puedan designar un nuevo director o directora, porque en verdad alguien debe de marcar el norte, ya que ellos están en el norte, marcar el norte de una vez por todas con este hospital pediátrico. Ojalá, ojalá se pueda resolver esa situación, de ese hospital. Hay que decir que Luis Abinader está enamorado de Santiago, me dice. ¿Sí? Está enamorado de Santiago. ¿Cómo usted ve eso? ¿Eh? ¿Cómo usted lo ve? No, bien, excelente. Yo lo que espero es que después que termine Santiago ahora, con estos cuatro años, que coja la tercera ciudad más importante de la República Dominicana. Que es Pevega, San Francisco de Macorís. A ver, por Dios. No, pero si tú fallas. Oye, ¿qué es esto? Tú eres vegano. Oye. Pero es oriundo de la Vega. Este muchacho, ¿qué es lo que vamos a hacer con estos muchachos? Oriundo de la Vega. Pero ahorita está, que no quiere ir a... Pero ¿y qué quiere aquí? Mira, ¿pero qué quiere aquí? Pero me hizo, pero me hizo, pero me hizo. Atención. ¿Y qué quiere, Roberto? Mira, hicieron una primera etapa el Indre aquí con respecto a las... A la Cañada. A la Cañada Grande. Ha funcionado. Ha funcionado. Pero para eso... No, pero espérate. Ajá. Bien. Están ya en términos, ya finales de año de la circunvalación. Van a entregar en junio, es la fuente que tengo, la primera etapa del Hospital Regional San Vicente del Paolo. ¿Ya le va a pasar? Sí, pero está bien, pero ya estamos en este año. Siento el discurso medio cambiado después de la derrota. También. Cuidado. Espérate. No, no. Eh, cuida. Eh, espérate. No, pero está bien, tú vas bien, porque eso aquí lo he dicho yo. Lo único derrotado, no está corriendo. Sí, yo, pero fue hoy que lo vi, no sé. No, no. ¿Cómo está tu WhatsApp? Está bien. Está bien tu WhatsApp. Hay buenas noticias en tu casa. Miren, vamos a abrir la línea ya. No, pero diciéndote, ahora, Pedro, ¿qué tú quieres aquí, Macori, que haga el gobierno? Pero qué más, pero usted tiene que decirme algo. Ya me está agarrado un monedio a Momón y a Odileño. Mira, Momón sacó como 500 votos, me dijo, ¿no? ¿500 votos? ¿Más que Omar? Claro. Me dijeron, tengo que, yo lo voy a buscar aquí, sí, pero yo lo tengo aquí. No te lleves, ve a la afuera, dijo mío. No, pero que me lo dijo un hombre serio, ¿cómo me lo dijo usted? No, no, él no se puede equivocar. Está bien, pero si usted me dice. Yo me puedo equivocar. Ahora, si tú vas a la Junta y tú no te vas a equivocar. No, no, aquí, yo lo tengo aquí. No, pues ve ahí. He andado por la Junta. Ah, pues ya. Ah, ese es el dato. ¿Tú buscálo para la casilla de él? No sé, pero búscalo. Y son amigos ahí, Momón. No, no, mi hermano, pero yo no llevo estadística. Además, yo a los regidores, yo lo dije ayer, a mí un regidor de una chaceta de samurano misma. No, 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 tampoco acepto que tú te respetó. Entonces, después, quiere venir a decir, ah, porque eso fue aprobado por el Consejo de Regidores. Y por eso es que tenemos este problema aquí, San Francisco, porque eso no se podía permitir. Pero, ¿qué aprueban los regidores? La resolución. Dime la última resolución que aproban los regidores. No, no, no. No somos un consejo. Si no es el uso de suelo. Lo último que los regidores hablaron fue cuando los supermercados, Pedro, se iban a instalar en la salida. ¿Tú has escuchado otra vez hablar de los regidores? Para criticar. Para criticar. Sí, Pedro, así no, Pedro. ¿Está criticando? Ahora, dijo ahí sentado. Sí, Juan Bosch. Juan Bosch. Juan, ¿cómo es Juan Díaz? Rafael Díaz. Rafael Díaz. Juan Bosch. Juan Bosch. Dijo ahí sentado que los regidores están en pobreza, eran millonarios. Bueno, ¿y va para allá ahora? Él fue regidor. Sí, pero va ahora. ¿És algo que lo dice? No, pero él va ahora. ¿És va a estar ahí ahora? En oposición cuando él fue, estaba en gobierno. Lo que deberían de hacer, atención. Que marque el ejemplo. Mira, mira, yo por eso no jodo con política, porque es que los políticos la han dañado. Usted tiene que enojarte por eso. Chequea, Pedro. Yo quiero ahora. Atención otra vez, señores. Los portales se están nutriendo en nuestro programa. Me gustaría que el presidente lo debió de decir en ese encuentro de acción de gracia que hizo con los alcaldes electos. Que los alcaldes electos traigan declaración jurada. Eso se olvidó, la declaración jurada. La declaración jurada se olvidó. Y ahí fue un ejemplo que todavía hay funcionarios que no han presentado su declaración. Y este gobierno dijo que los que no entregaran le daban un plazo de qué sé yo cuántos días. Iban cuatro años. Esos regidores. El regidor que quiera mi voto, mi voto y mi apoyo en todos los medios que yo estoy. Que me traga su declaración, como hicimos con la Antidopi. Que fueron pocos, fueron muchos los llamados y pocos los elegidos que trajeron aquí la prueba Antidopi. Claro que todo el mundo se le llamó, no es porque lo vieron. Así lo vamos a hacer. ¿Quién? Vamos a llamar a todos los alcaldes electos de la provincia de Duarte, incluyendo a los directores municipales. ¿Y así quién? ¿Y así quién se fue? No. ¿Y así quién se fue? Para que traigan su declaración jurada. Para eso mismo, cuando salgan, tú hacer así. Pero ven acá, usted entró aquí con una jipeta del 2020 y ahora tiene 10 jipetas de 2024. No, no. No, Pedro. No, no, Pedro. No personalice, Pedro. No, no, no. Ahora, si tú tienes alguna denuncia, hazla. Tú tienes derecho. Además, tu deber es denunciar, si tú sabes, de alguna corrupción dentro de esa alcaldía. Tú sabes, sí. Yo no sé. Si yo supiera, hace rato que yo, además, mi función no es esa. ¡Oh! Mi función es aquí. ¿Qué hicimos aquí con todos los candidatos? Se le pidió la antidopo. ¿Cuántos vinieron? Pocos. ¿Fueron muchos los llamados? Como siete, ¿verdad? No, vinieron más, pero eran muchísimos. Entonces, ahora yo le hago un llamado al presidente de la república. Como usted tiene 122 regidores, ¿eh? Electro. No, regidores no. Municipios. No, municipios no. ¿Cómo es? Alcalde. ¿Cómo que 122 municipios no? Pues es que hay días son así. Ok, ok. Porque un alcalde es por un municipio. Que lo llame, haga una reunión. Atención, mi querida, con todo respeto, doña Milagros Ortiz Bosch, quien es la directora de ética del gobierno. Que llame a todo su alcalde, que se salga una con ella y diga, miren, el alcalde que no te haga su declaración jurada va expulsado. Sí, pero ella llamó a Hugo Vera ya. Pero si no, pues Hugo Vera es un funcionario. ¿Qué pasó? Ya tenía muchísimo que echar a Hugo Vera. 1.300 millones y no se sabe ni de semáforo, ni de dinero, nada. ¿Y dónde está Hugo Vera? Este no es fácil, Pedro. Tú dijiste que yo cambié. No, pero tú estás diciendo cosas que no van, Pedro. Él me dijo que cambié discurso, pero yo tengo mi propio discurso. Atención, alcalde electo, comenzando con mi hermano y amigo Alex Díaz, que traigan su declaración jurada. Hagan una muestra cívica de transparencia a este pueblo, a este país. Entonces ahí va, entonces, Luis Graviel, Antonio Acevedo, Victor Arreo. Todo lo que fueron, y los regidores. Todos esos son regidores. Esos son los primeros, los regidores, porque los regidores están desacreditados. Entonces, yo fuera un regidor electo. Rafael Díaz, ¿qué tú crees, Rafael Díaz? Atención, Juan Bosch. Rafael Díaz. Traigan su declaración jurada. Traigan aquí, a este programa. O publiquela. Preséntela. Fermín Sánchez. Todos. José Burgos. Esa es la primera muestra de que usted va a hacer el trabajo ahí. Usted es mucho tipo serio ahí. Bueno, porque los tipos, el que no tenga sospecha, el que no tenga hecha, que no tenga sospecha, que traiga su declaración jurada de bienes. Que la traigan. Que sean transparentes, porque usted es una figura pública. Es una figura como un agente que me dijo, no, Roberto, pero ¿y tú pruebas de antidopis? Yo no estoy a un cargo electo. Yo no soy político. Ahora, yo me la hago. Y mi declaración jurada. No soy cronográfica. No, no, yo me la hago como cualquiera. No, cronográfica. Quien me señala a mí, le digo, no, vamos a hacerla. Y si yo salgo positivo, ante esa sustancia que tú me estás diciendo, yo pago mi cosa y no la paga esa persona. No, 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 yo lo que puedo hacérmela y qué. Y demandar. Y si sale positivo, yo lo demando. Si yo salgo negativo, yo lo demando. Pero el funcionario público serio, que se respeta, tiene que hacer varias cosas. Ser transparente. Si usted se metió a político creyendo que está metido en cabaña, encondido, está usando vicios y está usando vainas raras, entonces no se meta a político. Es que tú sabes que nosotros... No, no, yo lo digo porque hay políticos ratreros. Ah, ok, ok. Entonces quiere ser político y ocultar su vida oscura. Tiene gente de doble cara. Y por eso que este país está como está. Y usted que vendió su voto, no reclame. Roberto, una pregunta, yo tengo que hacerte una pregunta. Oye, desde el lunes yo quiero hacer esta pregunta. Yo sí puedo hablar porque a mí nadie me ha comprado mi voto. Yo quiero hacerte esta pregunta desde el lunes. No, el hombre votó con la bandera dominicana. Roberto. Oye, esta, Roberto. Así voté yo con mi bandera. Escúchame. Te escucho. ¿Quién no votó tiene derecho a exigir en este municipio? No. El que no votó se puede quedar en su casa. No puede exigirle nada a nuestro funcionario. Ni celebrar, ni celebrar. Menos. ¿Y qué va a celebrar? ¿Una buena obra, una buena acción? No. Mira, el que no votó, como el que vendió su voto, no puede exigirle. El que lo vendió tampoco. Menos. Ni un alfilet a un funcionario público. Ahora, lo que nos levantamos. Y lo hicimos con... No, tú te levantaste tarde también. No me lo digo, me levanté temprano, a las seis de la mañana a votar. Un hombre que ya a las ocho de la mañana había recorrido. Yo estaba reportando para la CETA. ¿Qué por cierto? ¿Quién? A las seis de la mañana me levanté y yo era, yo estaba en trabajo. Otra cosa, espérate. Lo que tú te levantas a las seis y se acaba el mundo. A las seis me levanté. No, a las seis. Oye, pero... Está bien, pero escucha esto. Roberto, hay otra cosa. Inició tarde el proceso. En algunas mesas. En la mayoría, yo... No, pues yo tenía reporte, yo tenía que estar reportando. A las siete y cuarenta y cinco inicial en mi sector. Pero a las ocho está bien, pero nadie iba a... ¿Por qué era de siete a cinco? Sí, pero a las ocho estaba todo el mundo votando. Además... Oye, que se levanta a las siete de la mañana un voto sin cero. El voto de las siete de la mañana un voto sin cero. Ahora, el que espera dice que a las cuatro o a las cinco vota, pero vota por los dedos. Señores, buen fin de semana. Mañana estaremos en la Z 101, gobierno del sábado. Y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Bendiciones. Buen fin de semana. Este programa fue presentado por Asociación Duarte. Adaptados a tus necesidades. Ya ha llegado el toque del mediodía. El primonero y con su equipo estelar. Actualidad, deporte, noticias, cocina. Tecnología, te divertirás. Y digo, y digo, a celebrar. Ya llegó el toque del mediodía. Aquí sí hay diversión.